Sí, gané Roland Garros, pero bueno, creo que este torneo es totalmente distinto, ya que es otra superficie. Pero bueno, lo voy a ir a jugar como cualquier torneo de junior que jugué hasta ahora, y con las mismas ganas de ganar lo que hoy quiera. ¿Cómo cambia del polvo de ladrillo al cemento que se va a jugar en los Estados Unidos? Bueno, es diferente, el polvo de ladrillo pica la pelota más alta, el cemento es más rápido, pica más cerca del piso, uno tiene que jugar diferente, quizás algunos juegan subiendo un poco más a la red, pero eso es más particular, cada uno juega como mejor se siente, y bueno, es diferente, pero vamos a tratar de que nos vaya bien. ¿Cómo definirías tu juego, Mariano? Bueno, creo que me definiría como un jugador que se defiende bien en todas las superficies, y bueno, me defino como un jugador que sabe ir a la red cuando tengo la oportunidad, cuando tengo la oportunidad, trato de aprovecharla y de subir. Y vos, Mariano, ¿cuáles son las mejores cosas que se hacen dentro de la cancha? Bueno, yo soy un jugador, juego mucho mejor en canchas lentas, que sería el polvo de ladrillo.